Hoy me pides mi último beso en la boca Y te olvidas que tal vez me vuelva loca Te despides si crees que me duele poco Si sintieras mi dolor estarías loco Pero sabes lo que siento Y te adueñas de mis besos Cada vez que tú lo quieras Sabes que no puedo Que olvidarte es imposible Y más allá de lo imposible Tengo acostumbrado el cuerpo Maldito egoísta No me dejes sin tus besos No te alejes de mi vista No me olvides que me pierdo Cambiaría por un beso tuyo Dejaría todas mis riquezas Mi alegría Todo dejaría por ti Mi amor te amaría Juro que por siempre te amaría Aunque a veces fingas la alegría Ya podrás amarme un poco más Sabes que no puedo Sabes que no puedo Que olvidarte es imposible Y más allá de lo imposible Tengo acostumbrado el cuerpo Maldito egoísta No me dejes sin tus besos No te alejes de mi vista No me olvides que me pierdo Te amaría Música No es que yo piense que seas del alma sucia Pero en serio no contaba con tu astucia Hombre Me enloqueces y te alejas de repente Y ahora yo busco tu rostro entre la gente Pero nadie se parece A esos ojos que me atrapan Y a esa boca que me envuelve Sabes que no puedo Que olvidarte es imposible Que olvidarte es imposible Y más allá de lo imposible Tengo acostumbrado el cuerpo Maldito egoísta No me dejes sin tus besos No te alejes de mi vista No me olvides que me pierdo Vagaría Con los pies descalzos viajaría Pa' que me devuelvas mi alegría Pa' que me devuelvas el amor Vida mía Juro que eres tú la vida mía Aunque a veces sufra tu ironía Nadie podrá amarte más que yo Sabes que no puedo Que olvidarte es imposible Y más allá de lo imposible Tengo acostumbrado el cuerpo Maldito egoísta No me dejes sin tus besos No te alejes de mi vista No me olvides que me pierdo No me dejes sin tus besos 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 No me dejes sin tus besos